Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal está? Muy bien, ya esperando la clase. Eso, perfecto. Y ahorita les pongo la presentación. Bien poquitos hay conectados. Yo estoy viendo. Vamos a ver, todavía faltan. Tres minutitos, vamos a ver cuántos se incorporan. Ya les vamos a mandar el recordatorio también. Aunque por ahí veo que Mari puso que no se va a poder conectar. No nos va a conectar ahora. Ok, vamos a ver. Vamos a ver acá. Recuerda Mari. Recuerda que si no se. Recuerda. Ecolos. La escuela. La escuela. Recuerda que si no se va a conectar. Bien, ya andé la vista, estamos en Zoom. Voy a esperar a ver cuántos se conectan. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, perdón. Está bien, algo por ahí. Se me ha puesto bien lento el video. Pero sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, se escucha. Ok. Vamos a ver qué dicen por aquí. Ok. Lista, lista. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien. Bien, ya. Es que tengo uno, dos, tres, cuatro. Cuatro personas que no han entrado para nada a la plataforma y no han hecho ni un solo ejercicio. Necesito que entren y lo resuelvan. Como les puse ahí en el WhatsApp para el día de hoy, usted tiene que estar, o sea, ya para mañana. Usted ya tuvo que haber hecho las evaluaciones hasta la mitad de módulo. Eso es bien importante, porfa. Felicito a los que ya tenemos la segunda semana completa. Y los que todavía no, los invito a que nos pongamos al día. Ok. Es bien importante que usted esté al día con sus actividades. Así que los invito, ¿verdad? Que estemos ahí listos. Vamos a empezar y que se vayan incorporando los compañeros. Ok. Bien. Nuestra sesión número 10. La agenda para hoy. Saludo. Bienvenida. Presentación del contenido objetivo de la sesión. Lista de asistencia. Desarrollo de la sesión. Y cierre de sesión. ¿Cuál es el contenido para hoy? Ah, hoy vamos a contar repeticiones dentro de una lista. ¿Qué quiere decir? Vamos a ocupar contar punto sí. Y también vamos a aprender a quitar los valores duplicados. Entonces, nuestro objetivo es que al finalizar la sesión, seamos capaces de conocer procedimientos de eliminación de duplicados dentro de una lista o rango de valores mediante la aplicación de casos prácticos. Entonces, contar repeticiones dentro de una lista. Contar punto sí nos da la oportunidad de contar el número de celdas de un rango que cumplan con un criterio establecido. Solamente cuando el valor de dichas celdas cumple la condición es considerado en la cuenta. Ok. Para quitar los valores duplicados. Cuando tenemos datos en Excel que contienen valores repetidos y necesitamos obtener los valores únicos, podemos utilizar el comando quitar duplicados que se encuentran en la ficha de datos. Ok. Y estos están dentro del grupo herramientas de datos. Ok. Entonces, eso es la teoría para hoy. Voy a tomar la asistencia. Y luego continuamos con el desarrollo. Ok. Recuerde ponerle su nombre completo al dispositivo y una imagen o su cámara, ¿verdad? Adelaida Noemí Alvarao de Martínez. Presente. Listo. Alejandra José Martínez Morán. Presente. Listo. Ana Maritza Díaz Claros. Ana Maritza. Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. No. No. Ok. Cristian Alfredo Canizales Ramos. Presente. Listo. Eduardo José Peña Hernández. No. 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 No se le escuchó nada. Eduardo. Elvin Samael Cruz Nieto. Ok. Maritza, ahorita le pongo. Muy bien, Eduardo. Gracias. Elvin Samael Cruz Nieto. No. Gerson Eli Sánchez García. Isaac Adalberto Arias Martínez. Presente. Listo. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Listo. Luis Salvador Batarcé Soto. No sé por qué. Presente. Listo. María del Carmen me pidió permiso. Dame un segundo, le voy a poner aquí el mensaje. Mauricio Israías Hernández Martínez. No. Melvin Javier Peña Peña. No. 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 Alguerifo Argueta Mena. Presente. Listo. Sandra Yanet Orellana Pin Ranocleito. Presente. Listo. Bladimir Arturo Nieto Zacapa. Presente. Listo. Walter Alberto López Vigil. No. Jan Sillicet Allayala Melgar. presente listo jennifer patricia presa pineda listo ok ahorita bien los que no contestaron brenda y amilette rivas de bonilla listo presente ahorita brenda elvin samael cruz nieto gerson eliz sánchez garcía mauricio isaías hernández martínez melvin javier peña peña y walter alberto lópez vigil no ok bien ya está de menos no he dicho nada vamos a ver quién escribió en whatsapp mauricio isaías ok gracias gracias ah va 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 ahorita ahorita le cambio aquí porque todavía tenía ausente listo ya lo puse presente melvin peña melvin peña y melvin melvin no ahorita se lo pongo ok alguien más hola buenas noches yo acabo de entrar hola gerson eliz sánchez ah gerson gerson ahorita aquí estamos ya ya le puse presente ok ok solo queda elvin y walter bien recordándoles por favor hay que entrar a la plataforma y trabajar contestar esos pequeños evaluados recuerde que si usted no lo logra al 100% puede intentarlo de nuevo y para el día de hoy debemos estar hoy debemos realizar hasta el de mitad de módulo ok para que lo tengamos ahí presente cuéntame alguien me habló oye que alguien dijo oye solo mi mente apay está bien está bien me hablan de por allá vamos a ver del más allá del más allá imagínese mejor del más acá bien abramos el archivo práctica sesión 10 denme un segundito ya estamos listos entonces abrimos el archivo contar punto sí contar punto sí es una función creo que ya la habíamos utilizado antes pero vamos a recordarlo que nos ayuda a hacer un conteo de los valores repetidos en nuestra base de datos sí por ejemplo si yo quiero saber cuántos días lunes tengo en ese listado tengo que hacerlo por medio de la función contar punto sí ¿quién me habla? ¿quién me habla? Walter ok ahorita le pongo listo ahora pongámosle acá enlace 1 por ejemplo total de días vamos a que vamos a averiguar primero cuántos días hay para cada para cada valga abundancia día cuántos lunes cuántos martes etcétera entonces vamos a poner acá recuerdan las listas del cuadro de relleno del cuadro de relleno hasta acá sí recordamos eso hagamos ese pequeño listado ahí de la C2 a la C8 los días de la semana ya está sí muy bien los demás ya lo tenemos sí perfecto entonces quiero saber cuántos días lunes hay entonces venimos a la ficha fórmulas luego en el caso que yo no sepa a qué categoría pertenece la función tendría que venir acá insertar función y acá ponemos contar punto sí le decimos que lo busque en todo y después le damos clic en ir cuando le dé clic en ir Excel le hace un resumen de todas aquellas funciones que puedan coincidir con la que ande buscando la selecciona y le da aceptar ok ya llegamos todos a este argumento ya muy bien cuál es el rango es las celdas a donde yo quiero ir a hacer el conteo y luego el criterio es el valor que yo ando buscando entonces marque ahí la c2 ya lo tiene ya ok entonces vamos a aceptar veamos si es cierto mire aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 si verdad está en lo correcto entonces este lo acabamos de hacer con el asistente pero nosotros podemos intentarlo directo en la celda mire igual con tal punto si cuál es el rango que queremos contar de la a 1 a la a 25 si ese es el rango y ponemos el separador que según su máquina en mi caso es punto y coma y si en su caso es coma pone coma y el criterio es el día en este caso c3 ok cierra el paréntesis y presionamos enter ya está le dio de resultado 5 ahora me va a decir usted en la función se puede copiar si se puede pero qué va a pasar si yo la copio así ahorita no va a dar porque estamos tomando en cuenta el día martes no nos va a dar no tanto por el día martes sino que el problema es el rango hay que fijarlo exacto hay que fijar el rango entonces como vamos a hacer mire usted viene a la celda entre a la celda y le va a dar clic acá donde dice rango ok entonces ahí presiona F4 y ambas celdas se van a anclar enter entonces ahora sí la podemos copiar mire son los resultados que le dio veamos si es cierto aquí tengo cuántos 25 registros cuánto me suma acá 25 entonces ahí estamos perfecto alguien le dio diferente no a mí me dio igual perfecto perfecto igual muy bien entonces veamos algo más yo aquí hice mi listado aparte porque yo sabía que aquí estaban los días de la semana pero qué podríamos hacer nosotros para reducir o sacar los valores no repetidos de este listado mire vamos a hacer lo siguiente vamos a copiar esta información si control c de la a 1 a la 25 y en la g 2 presione enter y ahí se queda ya está si muy bien vamos a la ficha datos y luego le vamos a dar clic acá donde dice quitar duplicados ya lo encontró si muy bien le aparece el siguiente cuadro en este caso como ahorita solo una columna es la que tenemos en uso es la única que nos aparece y dice columna g luego de eso no hacemos más opciones por acá porque solo es una columna y luego mis datos tienen encabezado no verdad mis datos por el momento no tienen encabezado entonces así como está la ventana así la vamos a dejar ok cuando ya lo tenga damos clic en aceptar mire 18 valores duplicados y quitados encontrados y quitados y 7 valores únicos permanentes vamos a aceptar y listo si le funciona si muy bien entonces esto como solo era una columna no fue muy complicado y nos permitió hacer más fácil la extracción si usted observó pudimos pudimos que quita todos aquellos que se repite y lo deja un solo aquí no importa cuántas veces esté repetido pero si vemos con el conteo que hicimos el lunes está repetido 8 veces el martes 5 y ahora si lo sacamos así y sacamos los valores duplicados en teoría todos nos tienen que dar uno de respuesta cierto o falso si verdad muy bien ahora vamos al ejemplo 2 número de repeticiones para los nombres nombres estos que están acá ok vamos a hacer lo siguiente seleccionemos estos datos y vamos a hacer la misma historia control c de la a3 a la 15 de la a3 a la a15 correcto le da copiar y en la f2 presiona enter y que quede así seleccionado la f2 si la f2 le quitamos duplicación eso vamos a hacer ahorita después que lo pegó como que ha seleccionado venimos a quitar duplicados está todo seleccionado en este caso igual como no tiene datos no tiene encabezado le damos aceptar y se quitaron 6 valores duplicados entonces los tenemos ahí carlos enrique federico guillermo miguel emily charlotte ahora obtengamos cuántos hay de cada uno en la g2 nos ubicamos en la g2 ok igual contar punto sí cuál rango vamos a ocupar los de la columna a b c o d de la a muy bien entonces vamos a marcar de la a 3 a la a 15 perfecto la columna entonces marcamos de la a 3 a la a 15 y de una vez hacemos el anclaje que quiere decir que presionamos F4 cuando seleccionamos la A ajá lo selecciona de la A 3 a la A 15 y ahí presiona F4 para que ambas celdas queden ancladas y después le damos en la F2 después ponemos exacto ponemos el separador y marcamos la celda que tiene el valor cerramos el paréntesis y entra ya ya está sí bien esta parte de conteo se puede hacer aquí lo hemos hecho para copiar la función y listo denme un segundo que molestan hoy ok ok entonces aquí hago el conteo pero nosotros que que otra solución pensemos que otra solución me da usted para yo no tener todo este listado así y poder ir haciendo el conteo según el nombre que yo tengo asignado para no ir contando los nombres allá en la columna como le podríamos hacer lo que hemos estado viendo días atrás de qué manera para no tenerlo todo así desplegado sino en una sola celda lista desplegable con una lista desplegable muy bien vamos a hacer así quiero ver vamos a agregar una nueva columna aquí y esta la vamos a ocultar pero primero hagamos nuestra lista vamos a la ficha datos validación de datos lista y el origen va a ser de la celda G2 a la G8 y les vamos a aceptar ¿verdad? va a ser ¿de cuál va a ser? de la G2 a la G8 ya está damos a aceptar y ahí están los listados vamos a ocultar estas dos la G y H ok y esta la vamos a ampliar podemos marcar por ejemplo a Guillermo ya estamos ahí en la I 2 recuerde que en la F2 tenemos un listado marcamos Guillermo y en la I 2 vamos igual contar punto si nuestro rango sigue siendo este aquí no importa si hace anclaje o no porque se va a mantener en la misma celda ok el criterio será la F2 jean cerramos lo tiene cuánto le dio de resultado 2 2 y si pasamos para Carlos 5 mire ahí le tienen que ir cambiando según el nombre que marca el reveló nos ha funcionado o a alguien le dio diferente en el caso solo cuando se selecciona el último charlotte no cambia el número no le da ningún valor no no cambia en la lista cuando marcó la lista quizás no la seleccionó vamos a revisar en la lista no pero charlotte si le aparece el nombre como tal sí 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 ok entonces hay que revisar el rango que tiene seleccionado revisa ahí de la A3 a la A15 sí así lo tiene así está si gusta ahí me comparte la pantalla para ver qué es lo que está diferente le voy a mandar una captura porque está bien la captura está bien y y está 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 La fórmula es la misma. Hágame un favor, cámbiale ahí a Emily, marque Charlotte y muéstrame. Haga así, pone... Pero ahora sí ya cambió. ¿Ya le cambió? Sí. Y le da el resultado que corresponde. Charlotte me dice dos. Ajá. Sí. Pruebe cualquier otro entonces, a ver si igual ya le funcionan todos. A ver qué tenía. Quizás no lo había terminado de marcar. Yo creo que... Disculpe. Dígame, dígame. Quizás la computadora tiene sueño. Cabal. A ver. Bueno, gracias. Bueno, bueno, cuéntame. ¿Qué me iba a decir? Lo que pasa es que Charlotte y... Lo que pasa es que Charlotte y Guillermo tienen el mismo... El mismo número. Entonces no se ve el cambio. Puede ser también. Sí, es cierto. Tienen el mismo valor. Ahí podría estar el detalle. Buena observación. Gracias. Entonces, vemos. Voy a mostrar acá. Solo para que... Tengamos. En este caso, nosotros lo tenemos separado. Y acá tenemos todos los resultados. Pero también... Podemos trabajarlo de esta manera, ¿verdad? Donde en una sola celda tenemos la información. Y en la celda de al lado tenemos la fórmula que irá cambiando según la información que nosotros vamos introduciendo. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ok. Pasemos entonces ahora a esta opción, quitar duplicados. Ya estamos ahí. Si nosotros le damos ahorita a quitar duplicados, vamos a tener ahí un conflicto. Según como nosotros lo estemos marcando. Ok. Vamos a ver. Hoy tenemos en la tabla más datos, más información. Ya no es una sola columna. ¿Sí? ¿Qué está escribiendo Don Melvin? Está llenando de puntita. Ya le quito eso, no se preocupe. Vale. Ok. Tenemos acá. Si nos ubicamos en cualquier parte de la tabla y venimos a la opción quitar duplicados. Vea. Me aparecen todas las columnas que tengo en la tabla. ¿Sí? Ahora sí tengo marcada la opción que mis datos tienen encabezado. Sí. Luego. Tengo acá todas las casillas marcadas. ¿Qué quiere decir? Que si ambas, si todas las casillas marcadas cumplen, todos esos registros serán eliminados. Si vemos documento, documento, facultad, nombre, primer apellido, segundo apellido, género, estado, semestre, pago, promedio acumulado. Entonces, si yo le dejo todo marcado y le doy a aceptar, mire, hay cinco valores duplicados encontrados y quitados. Y 19 valores únicos permanentes. Le voy a dar a aceptar. Y le voy a dar a deshacer. Porque ahorita no quiero yo eliminar nada. Solamente estamos probando cómo funciona la parte de, ajá, cuál parte que estamos probando ahorita. Quitar duplicados. Ajá, quitar duplicados. Bien. Ahora, yo tengo acá, pero yo quisiera saber cuáles son valores duplicados. Miren, podemos marcar de la B5 a la B28. Vamos a la ficha inicio. Y ahí, en formato condicional, le vamos a administrar reglas. Y aquí tengo yo varias reglas. Ya las vamos a quitar. ¿Ok? Para que las podamos agregar nosotros. Vamos a darle a eliminar, eliminar, eliminar. Borre todas las reglas. ¿Ok? Ok. Ya las quitamos. Y damos a aceptar. Pero, pero ya tiene las reglas, perdón. Cuando uno va a... Administrar reglas. Administrar reglas. Aquí selecciona y elimina cada regla. Va a eliminarlas todas. ¿Ok? Eliminar. Tiene que quedarle vacío al cuadro, así como está en pantalla. Gracias. Damos a aceptar. Ok. Luego, así marcado. Vamos a formato condicional. Ok. Reglas para resaltar celdas. Ok. Y ahí le vamos a dar donde dice valores duplicados. Ok. Aquí tenemos la opción de definir qué tipo de relleno queremos. Ok. Le vamos a poner este, por ejemplo, relleno verde, contexto verde, oscuro. Y damos a aceptar. Entonces. Tenemos acá. No todos son el mismo número, ¿verdad? Pero, por ejemplo, este 103, 3, 8, 1, 0, 5, se repite en alguna parte. Quiero ver. Acá está. Dos veces lo repito. Ajá. Y así vamos a encontrar otros más. Si vemos, por ejemplo, podemos comparar estos dos que están juntitos. Ya lo vio. Sí observamos. Todos los datos a excepción de uno coinciden. ¿Ya? Entonces, cuando yo elimine los duplicados, muy probable que de estos dos queden los dos porque aquí cambia. Según las indicaciones que yo le ponga, porque, por ejemplo, vamos a la ficha datos, quitar duplicados. Entonces, si yo le dejo todo marcado, voy a repetir, le voy a dar a aceptar. Me dice que son 19 valores únicos permanentes. Pero, este y este, no sé si usted se repiten. Pero no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una condición diferente. No sé si me doy a entender con esa parte. ¿Cuál es la condición diferente? 103 115-20 103-115-20 uno está soltero uno está soltero y el otro está casado entonces uno está feliz y el otro está infeliz sí, el que está casado está feliz felizmente casado dígame cuál es la pregunta el hijo ha amarrado en el caso de que no seleccionemos la tomar en cuenta ahorita vamos a ver a eso vamos precisamente vamos a darle deshacer nuevamente y veamos esta parte de los duplicados le voy a anular la selección a todos si yo le digo que solamente el documento y la facultad coincidan se van a ir los mismos mire 18 y aquí incluso se fue aquí está el otro Luis ¿por qué? porque ya no evaluó el estado civil sí o sea que aquí entre más voy a darle deshacer de nuevo entre más condiciones usted marque la la coincidencia es más exacta si yo marco todas las columnas es que todas las columnas deben coincidir pero si yo vengo por ejemplo y le quito de estado civil para todas las demás hágalo deje marcado hasta género no hasta estado civil vamos a dejar bueno no importa si lo dejo hasta género igual se va a ir el casado mire ¿por qué? porque no incluí esta parte aunque voy a darle deshacer podemos hacer acá quitar duplicados puedo decirle que únicamente valide el documento y el estado civil ¿ok? que si esos dos son iguales entonces que lo elimine caso contrario no lo quita mire como éste son diferentes se quedan ambos aunque el resto de la información sea la misma ¿sí? lo pudimos corroborar ojo cuando usted le dice quitar duplicados se queda con el primer valor que encuentra por ejemplo voy a marcar este de acá que es el primero de 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 María Oviedo le voy a poner este color ahorita luego este otro y este 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 también es nuevo ¿por qué le estoy marcando este? porque quiero que vea cuáles son los que eliminan este ya se repite este otro también este de acá no este no se repite entonces lo voy a marcar acá lo que quiero que veamos es que se queda con el primer valor encontrado todo lo demás es lo que elimina entonces venimos acá datos quitar duplicados le digo que todo ahorita le vamos a dejar todo marcado y le vamos a aceptar mire son los primeros la ventaja acá es que usted le puede dar deshacer y le regresa su tabla ok vamos a quitar esto rellenos bien entonces podemos observar que con ayuda de la del formato condicional nosotros podemos identificar aquellos valores que están duplicados o solamente detectar si hay valores duplicados y luego tenemos la opción de eliminar todos aquellos duplicados recuerde que aquí usted puede seleccionar los valores que quiera ahorita como por efectos de prueba le dejé a todos casi el mismo valor para eliminarlos pero usted puede buscar por ejemplo si tiene datos de algún cliente lo puede basar en el código del cliente porque a veces tenemos contactos duplicados incluso en nuestros teléfonos tenemos contactos duplicados porque lo guardamos de una manera lo guardamos de otra y al final en la misma persona entonces con ayuda de google drive en los contactos nosotros podemos hacer ese resumen buscar valores duplicados y luego a diferencia de acá en google usted puede hacer un match unir si tres contactos es el mismo y lo escribí varias veces excel excel google le pregunta si los quiere hacer uno solo y ahí lo hace la diferencia acá es que simplemente nos quita aquellos valores que se repiten y depende mucho de lo que usted ha seleccionado repitiendo si yo no le pongo que tiene encabezados mire me aparecen los nombres de la columna acá lo dejo le quito la selección y si le digo que si coincide en documento y género bueno ahorita cualquiera que marque el único que me va a quedar duplicado es el que está casado verdad entonces lo voy a aceptar y ahí está mire ah ni este quedó porque cual fue el filtro que le hice le pusimos el documento y y el género verdad entonces por eso no son repetidos y lo elimina pero si ya le marco que el estado civil debe coincidir entonces ahí si me deja mire ambos ambos luises escobares si me doy entender con la parte de los valores duplicados si queda claro ok y la función contar punto si vamos a sacar acá por ejemplo mire total de estudiantes por facultad total de estudiantes por facultad aquí tenemos esta la vamos a copiar de la c5 a la c23 la pegamos en la e y hacemos quitar duplicados para que solo nos queden mire las tres correspondientes medicina economía y derecho ahora obtenga cuántos estudiantes tiene para cada facultad ahí en la columna F por favor si no no Recuerde, ¿verdad? A contar puntos. Sí, usted define el rango y el criterio. En medicina son siete. No. A mí me da seis. Siete, a mí no sé por qué. Revisemos. Primero, veamos cuántos hay en total. Son 19 estudiantes. Y si yo hago una suma aquí, me dice 19. Tiene que ser seis. Revise. Primero, el filtro, ¿verdad? Si el filtro, el quitar duplicados, que queden estos dos, aunque sea parezca repetido, ¿verdad? Pero hace la diferencia el soltero y casado. Y de ahí, el contar puntos. Sí, para los de medicina. Recuerde, selecciona de las C5 a las C23 y toma en cuenta medicina. Revisemos. Revisemos. Alfa. Sí. Ah, vaya. Está bien. ¿Y los demás? ¿Cómo vamos? No, le había quitado el duplicado, por eso me daba C5. Ah, ya. Ok. ¿Y los demás nos dio el resultado? Sí. Sí, sí. 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 Ok. Perfecto. Entonces, vemos que contar puntos sí nos ayuda a tener como una estadística, ¿verdad? De tener el total de determinado valor buscado. Entonces, quedamos hasta acá. ¿Tenemos alguna duda? ¿No? ¿Ya quieren ir? Que tenemos sueño y amor. Va, y ahorita los dejo, pues, para que vayan a comer. Este, no se les olvide, ¿verdad? Entrar a la plataforma, realizar esos pequeños evaluados. Y hoy hacen la mitad del módulo, ¿ok? Los espero el día de mañana a la misma hora. O más temprano, si pueden, ¿ok? Salud, Ignacio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a los que no pudieron conectar. Ahí nos vemos. Chao.